Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Saltamos, y saltamos, y saltamos, y saltamos con histeria. En donde está la gente de la parte esta noche, y ahora bailando histeria. Y el vacito, 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 y el vacito. Y ahora bailando histeria. Con las palmas arriba y arriba. Con las palmas arriba y arriba. A la palmas arriba, con las palmas arriba. Dice Kigas, ¿te la saben? Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. Y la bolsita, y la bolsita, y la bolsita, la bolsita, la bolsita. Sí, 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 sí. Una noche me quedé, contemplando el panorama. Y a los lejos te invité, un lucero que lloraba. Y entonces me transformé, en paloma mensajera. Y a los lejos te invité, un lucero que lloraba. Confundiéndome en la niebla. Con las palmas arriba, con las palmas arriba. Como dice Kigas. Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Tiento así, no, tiento así, no, tiento así, no. ¡Hey, hey! Las chicas solteras, una manito arriba, a ver. Y las manos, con las manitos arriba y arriba. Con las manitos arriba y arriba. Con las manitos arriba y arriba. Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. Lucerito, tú que te viste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. En la bolquita, en la bolquita, en la bolquita, en la bolquita. ¡Hey, hey, hey! Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía. En la bolquita, en la bolquita. Como una cajiga atento, con mil velas encendidas. ¡Y un lucero que lloraba por su amor a una estrellita. ¡Hey, hey, hey! En la bolquita, en la bolquita. Que te está malo del cielo, si la tienes escondida. ¡Y un lucero que lloraba por su amor a una estrellita. Lucerito, tú que perdiste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. Lucerito, tú que perdiste, tú raro, te encanto. Ven en la sierra, allá muy lejos te escucha tu llanto. ¡Y la bolquita, y la bolquita, y la bolquita, la bolquita! ¡Y esto es para mí!